El pasado 2 de febrero han comenzado los diálogos de ciudadanía. El primero de ellos ha tenido lugar en la Asamblea de Extremadura y ha contado con la presencia de Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. Con el título Tendencias Internacionales y Cultura de Paz, el presidente de la Fundación Cultura de Paz ha dialogado con los más de 80 asistentes al acto sobre cómo pasar de la cultura de la guerra basada en la fuerza a la cultura de la paz basada en la palabra. Temas como la sustitución de los valores por el mercado, el predominio de unos países sobre otros, la violación de los derechos humanos o el desplazamiento de las Naciones Unidas en la toma de decisiones son algunos de los temas que se han tratado en la Sala de la Autonomía de la Asamblea de Extremadura. Yo hace muchos años que vengo diciendo que el siglo XXI será el siglo de la gente y esto es lo histórico. Lo histórico es pasar de tener unas instancias de poder lejanas en las cuales hasta dábamos la vida. Es que hay que pensar que los ciudadanos hemos sido tan súbditos que hemos dado la vida. Y ahora de momento pues ya empezamos a ser ciudadanos y los súbditos y empezamos a poder hablar. Con este diálogo han arrancado una serie de encuentros cuyo objetivo es compartir, hablar y reflexionar acompañados por expertos en diferentes enfoques económico, social, comunitario, tecnológico, sociológico, educativo o cultural, entre otros. El señor Mayor Zaragoza lanzó un reto sobre el proceso de cambio en el ser humano y que somos seres no terminados, estamos en proceso de cambio permanente. Yo me quedé con esa reflexión y al final con la que me he quedado es que cuando ha terminado este diálogo yo soy en cierta medida una persona diferente. Con estos diálogos y ciudadanía la intención es que en cada encuentro se den cita personas con responsabilidad en la toma de decisiones y que las reflexiones posteriores permitan avanzar hacia un mundo mejor con menos desigualdades. De la conversación que hemos tenido hoy me quedo con una de las frases que ha dicho Federico Mayor Zaragoza y es que hay que atraverse a saber para saber atreverse y sin duda creo que en los momentos en los que estamos ese empuje, esa fuerza y ese liderazgo que él nos ha mostrado pues marca el momento en el que vivimos. Los diálogos de ciudadanía se van a desarrollar durante este año en el marco de la Red Local Solidaria que es un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo promovido por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, AUVEX y la Fundación Ciudadanía que persigue mantener despierta la preocupación social ante las causas de las grandes desigualdades en el desarrollo de los pueblos y sus efectos, el sufrimiento de las personas. Gracias. 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 Gracias.